Bueno, buenos días a todos. La acogida del Grupo Holcones en los demás municipios ha sido muy importante para la seguridad de la ciudadanía, teniendo en cuenta que ven la capacidad articulada de un grupo especializado. No nos hemos enfocado solamente en ser reactivos cuando tenemos un caso de pronto de una noticia negativa, sino también en la parte preventiva. Como lo vio usted en la ciudad de Monterrey, estamos acompañando una brigada de sanidad, haciendo patrullajes, haciendo recorridos, cuidando a los doctores, cuidando a los médicos. De igual manera, estamos haciendo plan antecedentes, pillares, calchas de tejo, sitios de denocidio, en los cuales la sensación de la ciudadanía es sentirse seguro. Es por esto que los señores alcaldes, los señores mandatarios, le han solicitado a mi coronel a través de los oficios y los documentos que estemos en los diferentes departamentos. Por eso hemos estado bajando, perdón, municipios. Hemos estado haciendo los acompañamientos, pero pues nos movemos a través de la programación, el cronograma que mi coronel tiene a bien priorizar, teniendo en cuenta que somos un solo grupo para el trabajo en todo el departamento.